¡Hey! ¿Qué tal a todos? Pues en esta ocasión estamos de vuelta con The Baby in Yellow o El Bebé de Amarillo porque vi que hace unos días sacaron una actualización y pues entonces quería probarla. Es algo así como de historias para contarle antes de acostarse, algo así, algo raro, no sé bien. Y pues espero que lo disfruten. Ok, novedades. Cuentos para dormir, así se llama la nueva actualización. Casa actualizada, nuevas actividades añadidas en las noches, 1 a 3, nuevos secretos y coleccionables para hallar. Añadido el regalo del doctor... Ok. A ver. Entonces es igual que del principio, ¿no? Este es el bebé y tú eres como una niñera. Ok, esto es nuevo. Libera 7 almas más. Pero las almas que ya liberé ya están, ¿no? O sea, ahora hay nuevas. La caja de juguetes me falta una. Entonces como que sí se guarda lo que vas haciendo. Ok, vamos a buscar a ver si encontramos. Las almas son gatos. Te van desbloqueando cosas. Ok, el cucharón debe servir a lo mejor para algo. A ver, déjeme ver si las puedo activar desde aquí. Sí, ¿no? A ver. Por ejemplo, podemos poner este y la definición se pone así toda pixeladísima. Es como modificadores que vas desbloqueando con eso. O puedes hacerlo así y tener al bebé este todo cabezón. Que son los únicos que tengo desbloqueados. ¿Se puede? El agazo me pegó. A ver, vamos a darle un pan a ver qué pasa. Toma. ¿Y se le queda ahí pegado? Ok, no puede comer pan. Me imagino que estará aquí, ¿no? Ah, no. ¿Qué onda? ¿Le puedes preparar un sándwich o qué? A ver. Vamos a jugar lo normal. Igual hay que prestar atención a ver si encontramos los gatos. Ya está, ¿no? Llevarlo al cambiador. A ver. Primero empieza como un juego normal y después es cuando ya cambia. No sé si lo de la rodilla es normal, ¿eh? ¿Y si esto es igual? A ver. Como ven, tiene como poderes. Se puede teletransportar y aparte de otras cosas que ya lo van a ver. A ver. ¿Listo? Vamos a llevarlo al cuarto. A ver si encontramos gatos nuevos. Porque antes estaban bien fáciles y ahora no he visto nada. A ver. ¿La habitación qué? Espérate. Cerrada. ¿Y esto? ¿Cómo? ¡Uy! Hay una llave. Mira, un gato. Ya está. Ya tenemos la caja de juguetes. ¿Qué es esto? Una rareza en julio. Tras una adorable primavera comenzó cuando acepté este trabajo. Pero no fui la primera. Los demás están conmigo. ¿Y ahora hay historia contada a través de esto? ¿Y qué pasa si lo echamos a la lavadora? A ver. Espérate. ¿Me puedo agachar? Ah, sí. ¿Y el agua? Ah, ¿no le desagrada? Ok, está todo mareadísimo. Listo. ¿Estás limpio, niño? En vez de cambiarlo lo deberíamos de meter aquí. A ver, vamos a llevarlo al cuarto. Ok, la caja de juguetes ahorita vamos a revisarla. A ver, déjenme. ¿Qué pasa? A ver. Ok, aquí está el cuento. El príncipe y el gato. Imagino que si se los cuentas es cuando cambia, ¿no? ¿Qué hay en la caja de juguetes? Pelota, tren, bloque, globo. ¿Qué es esto? ¿Qué es, doctor? ¿Qué es esto? ¿Lo puedo dar? No. ¿Qué le pasa al niño? Vamos a ver cómo se usa. A ver, vamos a ver. Esto es lo nuevo. Esto es lo de la nueva actualización. ¿Es de cuidar a un bebé? Pero tiene como un demonio o algo así. Y esta actualización se trata de cuentos. Es más fácil, ¿no? Meterlo a la lavadora. A ver. Más allá de la orilla, en tierras lejanas, cubierto de oscuras estrellas. El príncipe dormía en su cama, hasta que un gato saltó en ella. Encontré el jardín secreto, dijo el gato con alegría. Emocionados salieron afuera, pues la noche explorarán. A ver, le voy a desactivar el sonido porque igual está en inglés. Caminaron por el portal del jardín dorado. Mira, qué hermosos árboles. Caminaron por el precioso camino empedrado. Mira, qué flores tan coloridas. Caminaron más allá de la fuente fabulosa. Mira cómo baila el agua. Mira, mira, mira. Esta nada más se mareó un poquito, no le pasa nada. Al príncipe no le gustó el jardín y los árboles derribó. Arrancó las flores, tiró de los arbustos y sin hojas los dejó. Lo destruyó todo por diversión. El gato lo observó aterrado. Cometí un error. Lloró el gato. El jardín jamás debía haberle mostrado. Es como una rima, ¿no? Ah, se quedó dormido. Eso no pasaba antes, ¿eh? Lo dejabas en el cuarto y cerrabas la puerta. A ver, metieron más cosillas con las que interactuar. Pero... Eso siempre ha estado. ¿Y este gato qué? Ok, a lo mejor son las historias, ¿no? Esta era del gato. A lo mejor hay uno de un conejo y otro del ese. Es que es como... Hay algo de mitología metido. Porque hay algo de... De príncipes y de cosas, ¿sí? Y se refieren al niño como si fuera un rey. Pero no sé de qué mitología sea. Ok. La encontramos. Qué fácil. Esto es completamente nuevo, ¿eh? A ver. Abrir escalera, ¿eh? No bajar. A ver. Como ven, ya cambió el tono del juego. Ya es oscuro ahora sí. Ese es el símbolo. Trata de alguna mitología que no sé. No sé de qué tipo sea. Aquí hay muchos dibujos, pero son como puros garabatos, ¿no? El gato aquí está. Mirar con atención. ¿Cómo? Ver la tele en el sofá. No se puede correr. Solo podemos caminar. A ver. ¿Lo escuchan ronronear? Oh, ya empezamos con los susurros. ¿Y luego? ¿Cómo? Llega el gato negro. Próximamente. Oh, tal vez es la nueva actualización esto, ¿no? Ojito, ojito. Esto es nuevo totalmente, pero yo creo que tiene que ver con una... Con la actualización que sigue. Y aquí no era un salón de lavado, sino era el cuarto de alguien. No sé si de los padres o de qué. A ver. Tenemos que ver la tele en el sofá. Mira, estos nombres tienen que ver con eso de la mitología. Relajarse en el sofá. Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero seguro si buscas The Baby in Yellow y luego jugando con Ernesto te sale. Ok, aquí está. Esto sí es lo mismo. Sí se despierta entonces de vuelta, ¿no? ¿Qué puerta se abrió? ¿Se abrió esta? A ver. ¿Y no está? Sí, aquí esto es lo mismo. Lo vienes a buscar al cuarto donde lo dejaste y el niño ya no está. Está aquí abajo. ¿Ves? Hola. Hay que acostarlo otra vez. A ver. Hay que prestar atención a lo de los cuentos. ¿Listo? Ya está. Pon el peluche correcto en la cuna. ¿El gato? ¿Será? Hola. ¿Ese? Ese sí. Ok. Porque es la historia que le acabamos de leer. Yo creo que es así. ¿Qué puerta se abrió? ¿Esta? Ok. Como ves, puede abrir puertas, teletransportarse. Ya está. Hay que regresar al sofá. A ver. Recuerden ir dejando sus likes. Noche 2. El bebé. Mira, ¿a qué es divertido? Te dije que no hicieras eso. A ver, vamos. Y también depende el... La noche te van a dar... Se van a abrir diferentes zonas o vas a tener posibilidades de hacer diferentes cosas. Mira, esto del gato, yo no recuerdo si estaba aquí. Y aquí está el niño con una corona, les dije. Tiene algo que ver con eso. A ver. ¿Y el niño? Si estaba aquí. ¿Qué hay que hacer? Ir por el biberón. Acaban de ver ese huevo. Ya empezamos. ¿Y no está? Esto creo que es nuevo, eh. Aquí está. Creo que eso es nuevo. Y la puerta también me la cerró. Hola. Listo. A ver, a ver. A ver si esto es igual que antes. Vamos a llevarlo aquí. No sé por qué como me... No, no es igual, no es igual. Como te... Como cambiaron la habitación... ¿Qué pasa? De repente... ¿Aquí se metió? Espérate, espérate. No lo estoy viendo. Ok, ok, ok. Va para acá arriba. ¿Qué onda? Cambió bastante, eh. Hola. ¿Te puso unos lentes? ¿Qué hace? Ok, vamos de vuelta para... Ok, abrió la habitación esta. Hay que aprovechar. Según yo, las habitaciones son completamente diferentes a como eran antes. Espérate, niño. No es una emergencia. ¿Qué dice? Necesito niñera. El tercero de junio, un número de teléfono. Ok, ¿ahora sí es una emergencia? Ok, ya lo agarramos. Rápido, rápido, rápido. Bueno, espérate. Déjame revisar el cuarto porque no sé si vaya a estar el objeto. Los gatos estos que no estoy viendo por ningún lado. No, ¿verdad? Espera, espera, espera. No se puede abrir nada. Las habitaciones son totalmente diferentes. Lo cual me hace pensar que... Que toda la historia va a cambiar. Bueno, sigue aturdido. Vamos a llevarlo de vuelta. ¿Dónde estaba? Hola. Listo. Vamos a llevarlo a acostar. Lo que... Ok, ahí está. Ya le vieron los ojos. Lo que no entiendo es si la niñera vive aquí. O viene por las noches. Porque es como que nada más apareces aquí en las noches. Vente. A ver. Ya está, ¿no? Busca el... Ah, sí. Esto. Ok. Sí, sí. Es diferente ahora el príncipe y el conejo. A verlo. Cuando la liebre vino de visita, el príncipe dijo, hora de jugar. Pero sus grandes ojos rojos la asustaron y no se quiso quedar. Rápido. Hacia la salida. La pequeña liebre saltó. El príncipe corrió tras ella. Hay que detenerla, gritó. La sigue. ¿Qué pasa? ¿De repente? Bueno, y no me va a dejar terminar de leer la historia, Ten. Y seguir leyendo. A ver. ¿Ibamos aquí? O cambió la historia. La siguió por pasillos oscuros. Salta que te salta. Una lucha inútil sin descanso. Salta que te salta. Dando vueltas por el palacio. Fuera de vista y del espacio. Salta que te salta. El príncipe no logró atraparla. Su corazón se llenó de enojo. La liebre escapó por la puerta y desapareció camino abajo. El príncipe gritó. Necesito nuevos amigos. Más. Ahora. Otro. Te traeré más. No te preocupes. Su cariñosa madre respondió. Esto sí suena a que se están refiriendo a nosotros. Y el conejo es el que está en la puerta, el que te ayuda a salir. De eso se trataba la otra parte. Esto será para calmarla en algún día. Bueno, en alguna noche más bien. A ver. Eso es nuevo. ¿Quién llama a la puerta? ¿Qué es esto? Alguien se fue corriendo. ¿Lo escucharon? Ahí está, ¿no? Ahí está. Por fin. ¿Qué es? Es lo que no entiendo. Es como una sandwichera, ¿no? Sí tiene la división. A ver. Esto es totalmente nuevo, ¿eh? A ver, a ver. Vayan dejando sus likes, chicos. Y también ayudenme compartiendo el directo. En serio que se los agradecería muchísimo. A ver. Ya pasamos de noche. ¿Listo? Noche 3. Buenas noches. Dulces sueños. Te mostraré mis sueños. Estos. Estas frases, textos, lo que sea. Sí, sí son iguales. Como ven, esta noche es diferente. Y ahora nos manda directo al sofá. Ahí está. Subir y calmar al bebé. Esto es... Ok. Sí, es la sandwichera. Bueno, tostadora. Bueno. Bueno, yo no sé quién le dice tostadora, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. Hola, niño. Sal y cierra la puerta. Hoy no hay... Bueno, es la misma historia, ¿no? Ah, no. El príncipe y el borrego. ¿Qué dice? Aún no es hora de cuentos. ¿Seguro? Bueno. Está bien. A ver. Quizás una tostada con queso. Ahora sí me vas a dejar hacerla porque antes decía, pero no te dejaba hacerla. Espérate el pan. Colocar el pan. Añade ingredientes y remata con pan. Ok. Queso. ¿Le podemos poner todos? A ver, vamos a probar. Jamón. ¿Quién tiene la cebolla ya rebanada en el refri? No sé. Tomate, cebolla. ¿Qué más había? Campiñones. Esta de aquí... Es una sandwichera, ¿no? Al menos yo así las conozco. A ver, un pepinillo. ¿Qué más se le puede poner? ¿Le puedo poner un huevo? Bueno. A ver, déjame intentarlo otra vez. Así no. ¿Qué puedo hacer con los huevos? No sé. Así y la cerramos. A ver. Yo la conozco... ¿Hola? ¿Cómo? Aliméntame. Yo las conozco como sandwicheras. Ahí está el símbolo. El refri de repente es infinito. Alimenta al bebé. Monstruo. No me cierres la puerta que no veo. No veo. ¿Cómo tiro esto? Ah. Esto es nuevo. ¿Un laberinto? No me digas eso. ¿Cómo? ¿En serio un laberinto? A ver, ¿esta puerta dónde nos lleva? Ey, creo que lo hice bien. Como ven, está todo enojado ya. Espérate. ¿Por qué lo tiraste? Ven. ¿Listo? Vente. Uy, la música ya se puso bien intensa. A ver. Cállate niño, de verdad. ¿Pesado que eres? Sí, todo esto es nuevo. Todo esto es nuevo. ¿Qué es eso? ¿Juguetes? Esto es nuevo. Ok. Sí, sabía que era esto. ¿Con qué lo puedo romper? ¿Con qué lo puedo romper? Espérate. ¿No me va a dejar pasar? ¿Cómo? Por acá. Ok, ok, ok. Rápido, rápido, rápido. Hay que ir para arriba, hay que ir para arriba. No sé con qué lo puedo romper. ¿Con la mano? Wow. Quítate niño. Ahí está. Listo, listo, listo. Antes era un talismán para hacerle un exorcismo al niño. ¿Dónde está? Ya está. Listo. Miren, el, el... ¿Si ven que el chupón tiene el símbolo ese? ¿Otra vez? Esto es nuevo, esto es nuevo. Bueno, toda la escena de ahorita también es nueva. Tiene el... ¿Me lo va a contar él? ¿Ah, no? Ah, sí me puedo mover. Voló. Hola. A ver. Hay que contarle la historia. ¿No? Pon el peluche correcto, este. Ten. Bueno, con los ojos así y riéndose todavía, ¿sabes? A ver. El príncipe y el borrego. El palacio estaba helado, la luna brillaba afuera. El viento soplaba y soplaba. ¡Oh, no! Las cortinas se abrieron de par en par. El pequeño príncipe estaba en cama y no podía dormir. Así que llamó a su madre. Por favor, busca a mi borrego. Uy, la luz. Tengo sed, dijo el príncipe, y el borrego le trajo bebida. Estoy sucio, dijo el príncipe, y el borrego le cambió la ropa. Soy yo, el borrego. Es una metáfora de que le haces caso a lo que te pide. Estoy cansado, dijo el príncipe. Contaré para ti. Uno, dos, tres. Una cosa más, dijo el príncipe. Antes de caer dormido, abrió sus grandes ojos rojos y miró al borrego. Únete a mí en mis sueños. Quédate en mi cabeza para siempre sin rechistar. El borrego se adentró. El temor consumió su mente. Ahí está, Hastur. Se llama Hastur. Ahí está su trono. Llegó Anabel. Uy. Todo esto es nuevo. Qué locura que hayan cambiado el juego completamente. Buenas noches. Será el final malo, ¿no? Yo digo que sí, ¿no? Que perdimos ya contra el bebé. Sí. A ver. Ok. Aquí, como ven, si sigues al conejo te va a llevar a la salida siempre. Entonces hay que hacer eso. Vamos a llamar al ascensor para irnos. A ver si alguien entendió. Yo entiendo que el borrego soy yo. Y el conejo es quien me quiere ayudar a escapar. Uy. Pero el otro peluche, el gato, supongo que simplemente se refiere a lo que sigue. A la actualización siguiente. Locura de Pikman. Corre a la salida. La pequeña liebre saltó. ¿Ven? Ya se refiere otra vez a la liebre, al conejo ese. A ver si esto es igual. Porque esto es de la actualización pasada, pero no sé si sea igual. ¿Qué pasó, Iker? A ver. No recuerdo, ¿eh? Diría yo que de momento sí. Busca otro ascensor. Creo que de momento sí es igual. Pikman. A ver. Hay que hacer... Sí, ¿verdad? Es lo de ponerle... De tocarle la canción, creo. Vamos a poner las piezas. ¿Una pizza? Ah, no, no. Aquí está la otra parte. Y falta... No, esta no es. Estos son... ¿Qué dice? Cali Matías Musical. No, no es música del piano. Esto no sé dónde se pone. Desde la otra vez no lo entendí. Aquí está el conejo. Algo más, algo más. Oh, un gato. Ah, ya no brillan. Ya no brillan. A lo mejor sí que las había visto y no las agarré. Aquí está la última parte. Vamos a tocarle la canción para que se calme. Y nos dé la llave que trae. Listo. Ah, no, 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 ¿verdad? Hay que entrar aquí, es verdad, es verdad. Y vamos a conseguir un disco. Saluditos, Leslie. Bienvenida al directo. ¿Cómo andas? A ver... A ver, hay que entrar por aquí. Esto es diferente, si no me equivoco. ¿O no? No sé, no lo recuerdo exactamente. Tenemos el disco. Es que seguramente me esté perdiendo de un gato porque ya no brillan. Escucho el disco de Pikman. Tampoco entiendo quién es Pikman. Yo pensaba que era yo, pero creo que no. Hola. Vamos a tocar. Ya está. Ya está. Ahora sí. Rápido, rápido, rápido. Dame la llave. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. ¿Dónde estaba la puerta? Aquí. Vámonos. Hasta ahorita creo que es igual, ¿eh? Creo que hasta ahorita todo esto es igual. Un apagón. Genial. Vámonos por acá. Pronto llega el rey. Tiene algo que ver con el espacio también, no sé. Está bastante raro. Rara la historia del lore del juego. Y hay que poner los fusibles estos. Listo. Y el morado estaba aquí, si no me equivoco. Aquí. Listo. Aquí está. Ahora sí. Esto sí se está repitiendo. Hay que buscar un código. El directo de ayer sí, pero estaba bastante de miedo el juego ese. Claro que sí. Este también es de terror. A ver. 43, 17. Creo que hasta el código es igual. A ver. 43, 17. Listo. Se abre aquí. Hay que echar a este niño porque si no, no deja de molestar. Adiós. Si no, no para de molestar. ¿Cuál agarró? El azul, ¿verdad? Pero hay que cambiar el fusible. Listo. Cerramos. Cerramos. Y ya está operativo el ascensor. Sí, ¿no? Ya no hay nada más. Las figuras del rey de ajedrez creo que solo es como referencia a lo de que el niño es algo así. No sé si un rey extraterrestre o algo por el estilo así. Si alguien ve un gato, dígame por favor. Porque yo no lo estoy viendo si es que hay alguno más. Aquí está el símbolo que les digo. Vámonos de aquí. Sí, esto está siendo igual. Con suerte ahora funcionará. A ver, vamos a intentarlo. ¿Y aquí? Ah, pensé que tal vez ahí habría algo. ¿Y las llaves de aquí? ¿Cómo? ¿Y las llaves? Las llaves estaban aquí, ¿no? Antes. Me estás cambiando la historia, niño. ¿Hola? Ah, es por acá. Hola. Pronto llega el rey. No, entonces sí es diferente al parecer. Porque yo recuerdo que había que abrir esas cosas o a lo mejor... ¿Llegamos al ascensor? A lo mejor es más adelante eso, ¿eh? Muchísimas gracias por estas reacciones, chicos. Se los agradezco de verdad que muchísimo. Y aquí se va a transformar. Corre. Corre. Sí, sí, sí. Es esto. Esperen, esperen. Y aquí sí necesitamos la música. Ahí está. Aquí sí necesitamos la música. ¡Rápido! Corre, 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 corre. ¡Uy, uy, uy! Es luna verde. Luna verde. ¡Rápido! Y triángulo amarillo. Triángulo amarillo. ¡Rápido! ¡Quítate cadena! Corre. Corre, 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 corre. ¡Ascensor, ascensor, ascensor, ascensor! Ahí está. ¡Uy! Creo que cambia algunas partes muy pequeñitas, pero cambia. La salida. No me dejes solo. Quédate aquí. Quédate para siempre. La súplica de Hastur. ¿Ven? Se llama Hastur el niño. O el demonio que tiene dentro, lo que sea. A ver. El biberón de la nevera. Vamos a quitar la música. Vamos a investigar la casa. Como ven, la casa está al revés. La cocina estaba del otro lado y realmente todo estaba del otro lado. Ok. Y esa llave es verde. No sé si es la que necesitamos. Vamos a revisar primero. Aquí arriba se ocupa la llave, según yo. Para un cuarto. Cerrada. Se ocupa la morada. Corazón. Bueno, rosa, ¿no? Corazón rosa, creo. No hay que hacerle caso al bebé. No hay que ser su borrego. Es la de allá atrás, me parece. Aquí hay otra llave. Pero no sé para qué sirvan. Porque yo veo que todo está cerrado, ¿no? A ver, quiero intentar una cosa. A ver. Bueno, dos. Vamos a intentar dos cosas. ¿Qué pasa si bajo el asiento? Ah, no pasa nada. ¡Ah, sí! Se fue. Vente, vente. No pasa nada. ¿Qué más se puede hacer? A ver. Vamos a investigar. A ver, vamos a meterlo al horno. Aunque el horno no funciona. Pero vamos a meterlo a ver qué pasa. A ver, cerramos esta. Ahí está. ¡Ah, sí, sí! ¡Sí, se prendió! A ver, a ver, a ver. Vamos a abrir esta de acá. Listo. Yo creo que ya no hay nada más que hacer, ¿no? Eso era lo que se me ocurría. Meterlo al baño y meterlo al horno. Los gatos, ¿dónde pueden estar? Estoy bien perdido en eso. Y lo de aquí arriba no se puede abrir. Espérate, ¿por qué la tiras? Cerrado, cerrado. Es esta. Hay que irnos por acá. Esto es igual. Esto sí es igual. El agazo. Déjà vu. Ya ha visto, ya ha conocido, ya ha vivido. Aquí no hay que hacerle caso al niño. Hay que ignorarlo. Sí, hay que ignorarlo. El bebé está cansado. No me importa. Hay que ignorarlo todavía más. Me lo van a empezar a aventar a cada rato. ¿Qué es eso? ¿Gato? Uy, ¿qué nos dieron? Blanco y negro. A ver, vamos a probarlo. A ver. Ah, no. Nada más es así. ¿Qué les parece así en blanco y negro? Así se ve mejor. Aquí está el símbolo. Todo esto es repetición tras repetición para que le hagas caso al niño. Aquí no hay que ver las teles. Uy, ¿tienen canción esto? Uy, uy, uy. Creo que esto es nuevo. Hay que ir esquivando. Así. Uy. Uy, uy, uy. Así. Listo. Y se enoja. Uy, qué fuerte suena. Listo. Opa. Siguiente sueño. No, no quiero ver la tele. Muchas gracias. Vámonos. Listo. Lo estamos haciendo bien. Sigue siendo un déjà vu mientras no le hagamos nada de caso al niño. Está agotado. Uy, qué oscuro, ¿no? Aquí había un susurro. Ahí está. A ver. Ahí está el símbolo de nuevo. No, ya empezamos con los susurros. Y empieza a alterar la realidad. Así todo rarísimo que se ve el piso. Ah, sí. Sí, era esto normal, ¿no? ¿Y te le acercas? Sí. Como ven, se transforma en esa cosa como un pulpo o algo así todo raro. A ver, creo que aquí sí es así. Y el ojo este como del señor de los anillos. Hay que tirarlo. Adiós. Listo. Ahí está el camino. No me dejes solo. Como nos acercamos al final ahora sí. Está asustado. Lo malo que... Siento que... No sé, no recuerdo bien si solo te deja correr en algunas ocasiones. Esto es nuevo. El doctor este. Eso es nuevo completamente. A ver, aquí hay que salir. ¡Uy! ¡Uy, ey, ey! Espérate, 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 espérate. Era por acá. Sí, era por acá. Ábrete. Aquí. ¡Rápido! ¡Ay, ay, ay! ¡Rápido, rápido, rápido! Aquí sí estaba. No te vayas. ¡Ay, un gato! Listo, tenemos nueve. ¿Ok? Aquí no hay que hacer nada, ¿no? Solo te ponen como juguetes. Listo. ¡Rápido! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Cobarde! ¡Corre, corre, 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 corre! Y como ven las flechas... Las flechas te dicen que vayas hacia otro lado. Listo. ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidado, cuidado. ¿Dónde era la pasadera? ¡No, no! ¡Es por acá, es por acá! Espérate. ¡Uy! Listo, 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 listo. ¡Uy, uy, 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 uy! Este juego está bien loco. ¡Listo! ¡Uy! Listo, 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 listo. ¡Corre, conejito! No estás solo. Siempre habrá más. Creo que toda esta parte es igual. Y si no es igual, es muy parecida. A la anterior actualización. Listo, ahí está. ¡G, jeez! Llega el gato negro próximamente en 2022. Nuevas áreas, puzles, traje y folclore. Es que, como les digo, está basado en alguna mitología, pero no sé de dónde. Pero listo, ya lo tenemos. Pues no sé qué les haya parecido a ustedes esta nueva actualización de The Baby in Yellow o el Bebé de Amarillo. Está bastante buena. Es más corta de lo que me pensaba, la verdad. Pero está bastante interesante. Igual como vieron, les traje ambos finales, el malo y el bueno. Que ya depende ahí de lo que vayas decidiendo. Pues llegas a uno o a otro. Me faltó encontrar lo de los gatos. No sé si lo quieran que lo busque, como sea, si se los traiga en un próximo video. Ahí me lo dejan en los comentarios. Pero me pareció que está bastante interesante. Y me gusta el hecho de que sea completamente diferente al video pasado. Que les voy a dejar igual. Por aquí lo van a tener. Habrá aparecido en algún momento por aquí arriba en la pantalla. Y pues me pareció de verdad muy loco que hayan hecho algo completamente diferente de lo que estaba hecho antes. Y está genial, la verdad. Me encanta. ¿Te gustó esto que viste y te interesa verme en directo? Pues aquí abajo en la descripción vas a encontrar el link directo a la plataforma donde estoy haciendo los streams. Para que puedas apoyarme por allá. Recuerda dejar tu like porque es en serio que me ayudaría un montón a que el video se posicione mejor. Y que se le recomienda a nuevas personas. Y de verdad es completamente gratis. Solamente es un botón. Está aquí abajo y te lo agradecería muchísimo. Recuerda también comentarme aquí abajo que te pareció este juego. Si te gustaría verme jugando algún otro título. Lo que quieras me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Comparte este video con todos tus amigos para que sigamos creciendo. Y recuerda suscribirte porque de verdad que muchísima gente a la que veo los videos no está suscrita. Y en serio que no te cuesta nada. Es completamente gratis. Y me apoyarías muchísimo si te gusta el contenido. Te suscribes, activas la campanita y ya siempre te va a estar notificando cada vez que suba video. Y no te vas a perder de ninguno. Y si te interesa contactarte conmigo por alguna de mis redes sociales. Todas ellas están aquí abajo en la descripción. Así que siempre te invito a que la abras. Pues eso sería todo. Así que bye.